Si notáis hormigueo o la sensación de tener agua o un cuerpo extraño dentro del oído, también una ligera pérdida de audición como un tapón de cera, pues puede ser una araña. Lo normal es que por la gravedad salga ya sola, sino con unas gotitas de agua o aceite de oliva. Un saludo.